que los cuenta pues hay un amigo los regaló unos pescaditos mire bueno por ahorita no podemos decir nada porque bueno nosotros le hemos dicho le hemos hallado un invitado especial a hoy este día lo hemos hallado aquí pescando también rebuscándose para la comidita claro y entonces lo hemos invitado acá de que va a comer acá con nosotros exactamente aquí van las otras mire ya vamos a ver si ya va dando el saborcito de lo bueno ok está bueno nada nada ah pero es que el chilito es que Ronald no lo rajó bien por eso yo le dije que lo rajara no pica echátele en la mano no te vas a meter la cuchara en el trompe seguro no pica pues si don Francisco aquí estamos con todo aquí estamos ya haciendo la sopa para que no pica nada 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 ya le echaron la ya le echaron la como se llama ok entonces le vamos a echar los consomés bueno pues por aquí tenemos a él verdad y pues que tal pues pues muy bien dígame su nombre bueno pues aquí tenemos este nuestro invitado es un invitado especial para nosotros quiero decirles que nosotros vayamos acá pescando junto con nosotros y los hay los ha ayudado también a este a colaborar con la sopa porque la verdad la verdad lo dio pescado lo dio salita y incluso amigos suscriptores quiero decirles de que son nosotros somos unos cocineros especiales porque olvidamos la sal y el amigo ahí cargaba cabal ajá y bueno pues y aquí va a estar con nosotros verdad si voy a estar vamos a almorzar vamos a almorzar todo resulte bien y que con ayuda de Dios este podamos tener una bonita tarde así es y lo disfrutemos ya que en estos momentos en que estamos hemos salido casi se puede decir que hemos salido de una pandemia donde hemos pasado solo encerrados necesitamos tener un poco de libertad para poder disfrutar un poco de la playa del sol y yo creo que eso es lo más importante que en esta mañana estamos logrando vivir un poco aquí con ustedes cabal así es por primera vez me encuentro con ustedes pero me siento tranquilo aquí me siento feliz con ustedes así es también nosotros verdad lo sentimos muy contentos verdad don Francisco verlo encontrado a él verdad no amigo pues aquí va mire no se lo hubiera echado todo todo va no eche de él es pasta pues sí don Francisco verdad que lo sentimos muy contentos nosotros lo sentimos alegres porque lo tenemos un invitado especial creo que miren amigos suscriptores de que él va a almorzar con nosotros así es él va a almorzar con nosotros eso creo que lo tenían que deshacer en el vaso señores no termine qué hizo el vaso este sí ya un poquito ahí qué hizo el vaso ahí está detrás del robo pero el problema es que aquí lo dirás echa dónde está hirviendo lo voy a echar ahí no pero por poquito me neye eso me neye lo lo de arriba déjelo abajo no hombre no se le ve nada ey 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 ella va a deshacer eso le va a dar un sabor don Francisco no hombre ahorita vamos a echar que no está comiendo en el pollo cantero vamos a echar el pescado porque eso ya prácticamente ya se cocinó ya prácticamente como el pescado es pequeño y todo este ligerito se cuece cabal como está hirviendo casi que es cayendo y se cuece pero aquí están los pescaditos verdad le va a quedar buenísima este yo por eso contaba que le le echaran más aunque sea chiquito porque para que le dea mejor sabor cabal nosotros no le botamos su palabra pero ve que lleva bastantita ahí va caracol lleva bastante ajá y entonces hay prácticamente ya está hay bastante cosa abajo como está de sabor yo no voy a querer yo voy a mire va 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 mejor otro que no quiera ah no yo sí pero está puro ajo pruébala ah que tiene pues a usted no le gusta mucho ajo a usted no le gusta el ajo mejor hombre a usted le gusta nosotros somos los sorteados yo sí me gusta ya sabor puro ajo puro ajo crudo me comen porque es bueno va el ajo es medicinal o sea que ayuda ayuda a compadecer del corazón ajá adelgaza también la sangre el fluido de la sangre se adelgaza a través de comer ajo por eso el chino y el japonés son hombres de cuerpo de hilo porque ellos cuando comen mucho el ajo usted llega a una casa donde ellos cocinan no va a tener otro lodo más que el puro ajo el puro ajo llenan un cuerpecito de hilo pero no como la grasa porque el ajo es un sabor de magras ajá un sabor pero puro ajo como lo tiene no pues si ese es lo mejor hombre ajá y le faltaba todavía los consomés pero está buenísimo hoy me pedí una comida no pero como usted dijo que usted no iba a querer no dijo que no iba a querer no dijo que no iba a querer don Frank nosotros ya no tenemos nada pon aquí la sopa ponga aquí la sopa no ya este es el último me recuerdo una vez este todavía estaba bien joven o no yo ajá el río pase era muy buenísimo para ir a pescar a hacer la pesca y yo y otro misillo nos íbamos adelante a hacer la pesca la pesca la pesca entonces pero agarrábamos poco así de pescado de todo camarón pescado este de toda clase de pescado entonces pero la mayoría de los muchachos le gustaba tomar y le metían el montón de chile a la peña a la sopa y tras de eso le dejaban caer un poco de guaro a la sopa nosotros agarrábamos antes de que le echaran todo el chile y que le echaran el licor porque sabíamos que no tapar y lo tomábamos y la comida ya era para la gente es que ellos ya estaban encendidos con la bebida y viven que estaban tomando y estaban comiendo y llorando era lo más bonito le falta un poquito de cocimiento solo ellos sabían lo que les quemaba cabal el caldo que estaban tomando el chile el guaro ay dios mio y le decía yo a mi tío no le decía yo nosotros agarramos antes que le metan todo porque no ya no vamos a poder comer y no nos vamos a poder comer solo ellos les tocaba o lo 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 ellos les tocaba ahí está la mía ya quedaban unos chocones que le digo bueno pa en el tiempo que agarraba de uno que le llaman o valete cuando están pequeños acá le llaman chocillos los muchachos ajá y de todas clases mojarra y lama y lama de guabinas camarones de todo un solo de todo un poco pero agarraba pero le dijo que aquellas sopas quedaban que el chesuraba sacaba cualquiera le retaba no le pregunta si crees que estas tortillas acá una mica poquitos tragas una por una vaya tostando ya para 4 4 bueno pues tiene también dice le he preparado mi bebé usted traje tortillas no traje pues no la mica me la tiraron y vos yo si entonces de aquí vamos a agarrar los dos ah pues por eso andaba agarrando este la mica pues si está quedando buenísima ronal no hay roberto pero a ver si te va a gustar quiero probar es que está puro ah no pero a usted le gusta si la joda no ponga la mano la mano toda la a mucha gente no le gusta la cebolla y la cebolla una comida sin cebolla pedieron huevo sin cebolla mire no me está preguntando pero la vez pasada andábamos trabajando y un camarada y un camarada venga para acá por Román pasó el verdureo o por la calle y compró solo cebolla y tomate y le puso a asar la cebolla nunca había probado asada cebolla pero si acuerdan vean con tortillas y la cebolla curtida con sal ya la han comido ustedes vaca buena ha habido una vez un compañero de trabajo muy bien y dice mira me quieres comer cebolla claro así la cebolla la pula y con que la has cortido con sal claro un sabor que tenía que bueno mire mire allá está mi plaza me dice yo voy a hacer a cualquiera podemos comer cualquiera yo lo puedo hacer también yo también yo también aquí no hay problema yo hasta la mano puedo comer no yo no la mano ah pues toma la mano ponga la mano jajajajaja yo que ya estuvo ya yo pienso que si porque si no la jaibita se despega todo esta camisa mía no esta camisa la vamos a poner no esta chuca no mire como esta la vamos a la jaiba no 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 va a tostar tortillas con todo con todo pongale ahí sabían ustedes una cosa de que el invitado especial tiene que tener su lugar de donde va a tostar tortillas tuéste la suya no no tuéste la tuéste la usted es el primero que va a buscar el lugar para poder no jajajajaja que le pasó ah ronale ah ronale 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 ahí verdad está la jaibita están los chiles han quedado bueno ha quedado delicioso y aquí vamos a hacerle puede dos bandos las dos eran y bueno pues con este vídeo nos vamos a ir despidiendo bueno pues regresamos con un próximo vídeo